Bueno señores, terminó la etapa regular del turismo de carretera aquí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Tiene un ganador, se llama Mariano Werner Confort. Están los 12 clasificados ya para la Copa de Oro, para la definición. Hay 4 autos de la marca Chevrolet, 3 de Ford, 3 de Dodge y 2 de Torino. Algunos están muy conformes y son muy optimistas para la definición dentro de esos 12. Ahora hay otros que ingresaron y están un tanto preocupados. Lamentablemente, hablando de ingresar, quien no lo pudo hacer fue Gastón Mazzacane, que estaba a dúo décimo y no ha tenido un gran fin de semana. Bueno, como se dice habitualmente, la suerte está echada. Bueno, ya están los 12 clasificados, como bien decías vos. Bueno, los preocupados evidentemente son Mauro Yalombardo y Norberto Fontana. Y el gran amargado de la jornada, como también decías, es Gastón Mazzacane, que se quedó ahí, terminó en el puesto 20, bastante retrasado. Estuvo ahí un toque, lo complicó y bueno, también lo complicó su ingreso a la Copa de Oro. Entró por él el Tati Angelini. Exactamente. Quien casi tenía todo para ganar la competencia final, Juan Marcos Angelini. Fue apurado por Guillermo Ortelli, cometió un error, un exceso el Tati. Llegó el momento del despiste, perdió la punta de la carrera, la posibilidad de ganarla. Pero los puntos que pudo sumar en la competencia final, le permitieron al piloto de carreras meterse dentro de los 12 mejores. La próxima fecha va a ser en San Luis. Es verdad, bueno, recién lo decías, Guillermo Ortelli obtuvo acá en Paraná la victoria tan deseada. Ahora sí, es un firme candidato a pelear por el título. Se le hizo un poco esquivo, bueno, acá se le dio, pudo revertir la situación del viernes y fueron las cosas dándose para que hoy se quede con la victoria. Lo recordamos, el día viernes Guillermo Ortelli había clasificado 28. Estaba muy complicado producto de una falla. Hoy se terminó quedando con la carrera que se necesita para pelear el campeonato y es uno de los serios candidatos a este título. Y también un dato que no es menor aquí en Paraná para Guillermo Ortelli. Con la victoria de hoy se ha convertido en el máximo ganador del TC en este escenario. Tiene 5 victorias en el bolsillo. Nos vemos la próxima, que va a ser en San Luis, con el inicio de la Copa de Oro.